A mis años tropecé, con unos ojazos pardos, a mis años tropecé, con unos ojazos pardos, y no colgué a San Benito, pa' que se hiciera el milagro, y no colgué a San Benito, pa' que se hiciera el milagro. Lleganos dos ojazos, son fríos y cuñaderos, que enlazaron a su boca, pa' que tromar al milagro. Lleganos dos ojazos, son fríos y cuñaderos, que enlazaron a su boca, pa' que tromar al milagro. Lleganos dos ojazos, son fríos y cuñaderos, que enlazaron a su boca, pa' que tromar al milagro. Lleganos dos ojazos, son fríos y cuñaderos. 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 Lleganos dos ojazos, son fríos y cuñaderos.